Hola, muy buenos días, mi gente. Espero en Dios que tengan una bendecida mañana, que hayan amanecido bien, al igual que yo. Bueno, pues aquí estoy muy de tempranito, muy de mañana en casa de mi cuñada. Bueno, queriendo hacer algo que me recetaron. Así es que es una receta que me dieron y voy a cortar unas pencas de sábila esta mañana para llevármelas para Bejucos porque me dieron una receta y bueno, ahí les vamos a ir contando poco a poquito ya que mi prima, Ayambejucos, me va a ayudar a hacerla, mi prima Agustina. Entonces, nada más aquí compartiéndolos, saludándolos desde aquí de Lubianos porque ya esta mañana me voy, me voy para Bejucos. Aquí también, en esta casa, me siento bien a gusto, bien contenta, este, porque como aquí fue mi inicio de mi vida aquí cuando llegué de por allá y que llegué aquí a México, mi cuñada aquí me recibió en su casa y pues me siento cómoda también aquí, pero también allá Bejucos, me encanta estar, este, con donde quiera que yo voy, yo me siento muy contenta, este, cómoda, muy cómoda porque, bueno, pues también allá en la casa de mi hermano y mi cuñada, pues es algo que siento como mío, que aunque sé que no, pero la siento como mía. Y pues aquí también porque mi cuñada me da toda su confianza y, este, y también me siento a gusto. Y aquí por el agua que, este, mucha agua que hay, no hay, este, límite de agua, pero claro, nada más me acuerdo que allá hay poquita agua y ya no quiero gastar agua aquí también. Es por lo que estamos allá sufriendo en Bejucos, que ya están dando unos dos tinacos de agua por 500 pesos, bien caro. Gracias a Dios, pues yo no compro tanta porque soy yo sola y siempre, pues me he ido a lavar con lena. Me vengo a lavar, cuando vengo para acá me traigo mi ropa a lavar aquí y entonces, pues, no estoy comprando tanta agua más que para los trastes, los baños y bañarme. Pero todavía tengo suficiente, pero gracias a Dios, anoche ya empezó a llover aquí, este, aquí en Luviano, no sé en Bejucos, voy a ver, ya que estamos a una hora de distancia. Bueno, pues sigan la receta, vamos a ver qué receta nos dieron, cómo es, cómo la vamos a preparar y poner toda la confianza en Dios que nos sane a, como yo miré a una persona vivo, sobrevivir y entonces, pues, ya me alenté mucho a hacer esta receta, ¿verdad? Vamos a ver si funciona porque no todos tenemos, pues, no sé, el mismo organismo, no lo tenemos igual, ni la sangre, ni nada. A unos les hace provecho, a otros no. Vamos a ver este remedio que me recetaron, que nos dieron una persona que sanó y vamos a ver si a mí me sirve y a más personas. Vamos a ver. Entonces, vamos a cortar lo que les digo, aunque les digo que allí donde estoy mirando la sábila está un sapo así de grande, a un ladito de la sábila. No sé cómo le voy a llegar allí para cortarla. Bueno, mi gente, pues, miren, miren, mis amigas, miren esto. Ahí está. Ahí está, ya lo hice para allá. Entonces, vamos a cortar la sábila. Miren qué bonita está. Miren cómo está de grandota. Vamos a cortar la sábila desde acá. Y tiene unas de estas grandes, miren. Están llenitas de... Miren, es que las voy a lavar. Aquí está el cuchillo. Las voy a lavar porque sueltan como un líquido. Ese es el líquido amargo que tiene. Vamos a ver. Esta la siento un poquito, que está un poquito vacía. Miren, ahí está luego el hoyo. Esta no nos sirve más que un pedacito. Vamos a cortar más. El cuchillo no tiene mucho hilo. Pues, miren, ya le corté y todavía le quedan muchas más. Salte de ahí, muñeca. Salte, salte de ahí. Y ya estas son las que corté. Son tres, como tres pencas. O sea, tres partes de estas en cada remedio que vamos a hacer. Que vamos a hacer como unos tres. Unos tres para personas y uno para mí. Y mi prima también quiere uno. Y vamos a hacer otro para otra prima. Y bueno, a ver cuándo nos alcanza aquí. Vamos a ver. Miren qué bonito es aquí en Lujanos. Casi la mayoría de Lujanos tiene esta agua potable. Y llega todos los días. Aquí con mi cuñada llega todos los días. Solamente un día por semana es que no llega el agua. Y miren cuándo en Bejucos tenemos esta agua. Ahorita nuestras llaves allá del agua potable no nos llega ni una sola gota. Está como clausuradas. Nada de agua. Y miren aquí. Y esta agua llega limpia. Esta agua sirve para tomar y todo. Eso es lo bonito de aquí de Lujanos. Solo la gente que está muy a las orillas pues tampoco no tiene mucha agua. Pero aquí en la calle principal, la del centro, pues tiene mucha agua. Miren esto. Bueno, y ahora vamos a hacer exactamente lo que nos indicaron cómo hacerle con esta sábila. Vamos a cortar las puntitas. Que todavía eran las puntitas están bien llenas. Aquí está toda la que corté. Vamos a cortar las puntitas. Y luego vamos a cortar bien aquí parejito. Y las vamos a poner en agua que se salga el líquido verde que echa. Entonces vamos a lavarlas bien lavadas. Bien lavaditas. Creo que aquí ya te voy a dejar mucha punta. Las vamos a dejar bien lavaditas. Y las vamos a dejar en agua un ratito. Pues mientras me voy, las voy a dejar aquí remojando. Y bueno pues, este es lo que vamos a estar haciendo por hoy. Y aquí viene, viene este... Vamos a hacer tres frascos. Tres frascos. Pues ya les voy a decir para qué es y todo. ¿Ok? Pero no piensen que yo les estoy dando la receta de esto. No, 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 no. Yo estoy haciendo una receta que me dieron. Bueno, miren. Como esta está seca. Está verde. Pero está vacía todo esto. Nada más aquí empieza lo llenito. Vamos a cortarle aquí. Y acá me quedó otro pedazo que corté mal. Y también lo vamos a aprovechar. Porque vamos a hacer que esto se quede aquí también bien limpio, bien lavado. Lo vamos a lavar bien con agua. Y este... Y ya está también la vamos a cortar. Y... Para dejarle bien, para que salga bien aquí la... La sábila. Esta también está seca, miren. Esto no sirve porque está la pura cáscara así. Ah, entonces, necesitamos tres de estas. Tres... Tres pencas de sábila para cada... Para cada este... Ay, ¿cómo? ¿Cómo les puedo decir? Ah... Pues para cada... Cada remedio que vamos a hacer. O sea, vamos a hacer tres... Tres este cosas. Miren lo que suelta de líquido verde esta cosa. Y eso está amargo. Como... Quien sabe que... Puede haber más amargo que esto. Este... Las voy a... Les digo, no quisiera tirar agua también aquí. Pero pues imposible que... Que no usemos el agua. Nos dicen que gastamos mucha agua. Pero pues... También y modo de que... Lavemos los trastes en la misma agua y todo. Tenemos que cuidarla así. Mucho. Pero este... Hay veces pues que no... Quisiéramos cuidarla más. Quisiéramos cuidarla más. Pero... Mira mi gente, las maravillas. De Dios. ¿Cómo? ¿Cómo está eso tan bonito? Amigas, miren. Muchas veces yo la tomé sola con... Con jugo de... De naranja. Y después me dijeron que no. Que era... Con agua. Que porque la naranja ya tenía azúcar. Y pues la agarrábamos por temporadas con mi cuñada. Y este... Y bueno. Pues yo espero que no se me... Que no se me haga feo esto. Que no se me haga feo esto. Bueno, pues mi gente. Vengo ahorita aquí bajando estas escaleras. Estas escaleras son las que me llevan allá arriba donde duermo. Y estoy mirando aquí algo. Un mango ahí atorado. Pero veo que es un nidito. Vamos a ver qué cosa. Y ahí está el mango. Maduro. Vamos a ver si tenía pajaritos o huevitos. Pero no sé qué cosa. El mango lo tuvo que aplastar. Voy a quitárselo. A ver, vamos a ver. Allá arriba es donde yo duermo. De allá es donde vengo. Y bajo estas escaleras. Miren aquí. Estas escaleras están bien altas. Y bueno, allá es mi dormitorio. Allá en aquellas ventanas. Luego les muestro para los nuevos seguidores de este canal a donde yo llegué cuando a esta casa. Aquí ya tengo mi vivienda. Bueno, vamos a ver el nidito. Ya tengo aquí la escalera. Mira, ya conseguí otra escalera para subirme aquí a ver. Es que la creencia de nosotros era de que cuando, si nosotros tocábamos los huevitos de un nidito o los pajaritos chiquitos, ya los pájaros grandes se iban y ya no vuelven a tocarlos. Espero que no haya una cosa así, ¿verdad? Que todavía no tengo los pajaritos. Todos los andamos compartiendo. Todo, mi gente. Miren, ahí está el mango. En el mero nidito está el mango. Vamos a ver. Vamos a quitarlo. Vamos a ver qué tenía. Ay, sí. Tenía un huevito. Miren. Un huevito. ¿Quién sabe de qué pajarito fue? Y este mango se le antojó caerse aquí. Mira, ahí está el huevito. Y ahora no lo voy a tocar. No lo voy a tocar para ver si el pájaro vuelve. A ver si vuelve. Mira qué bonito. Ha de ser de las palomas que duermen aquí en el mango. Está bien bonito. Pero yo miro el nido muy... Con muy poquitas varitas. Y pues aquí lo hizo. Miren esta sombra. Y este mango, pues no lo quebró. Pero pues ahí estaba. ¿Cómo ven esto? Ay, Dios mío. Ay, qué lindos los pajaritos cantando. Oiganlos. Y bueno, pues compartiendo, compartiendo cada cosita aquí con ustedes. Todo lo que tenemos de bonito aquí. No se sale el huevito aquí por este hoyo. Porque el nido está bien, está bien mal tejido todavía, ¿no? Está bien. Este es un limo. Este árbol, estos limones no son... Son limones dulces. Y están aquí metidos entre el árbol del mango. Y bueno, pues aquí compartiéndoles, mi gente, lo más que podemos de cosas bonitas. Yo sé que todo el mundo es hermoso. Onde quiera que vayamos la naturaleza y todo es hermoso. No nada más nosotros tenemos cosas bonitas. También ustedes tienen muchas cosas bonitas, donde quiera que están. Pero cosas muy diferentes, ¿verdad? Nosotros le... A mí me encanta todo lo que es la fruta de temporada y todas esas cosas que les compartimos. Y bueno, pues todo para nosotros es lindo. Espero que también para ustedes. Onde quiera que estén. Que su mundo, su país, su estado, sus pueblos, sus ranchos, todo sea hermoso como lo que tenemos nosotros acá. Bueno, vamos a seguir compartiendo más. Muy buenos días, mi gente, familia. Una vez más aquí después de dos días. Ahora aquí en la cocina, aquí de la casa. Bueno, pues ya no estoy en rubianos. Ahora estoy aquí. Seguimos, después de dos días. Seguimos aquí con el seguimiento que vamos a darle a un remedio que nos dieron, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que corté la sábila? Bueno, como ya lo miraron ahorita en el video. Y ahora ya estamos acá en el pueblo de Bejujos. Bueno, entonces ahorita voy a ir con mi prima, con mi prima Agustina. Que ella es la que me va a enseñar cómo se hace este remedio, ¿verdad? Que nos dieron muy bueno, que es muy poderoso. Y quiero que sepan que yo miré a una persona sobrevivir de esa enfermedad y que se curó con esto. Bueno, entonces, pues vamos a ver si nosotros tenemos suerte, ¿verdad? Pues yo no creo mucho en los remedios, pero ahora de ver a Mari, mi amiga Mari, que ella tomó de todo lo que le dijeron, todos los remedios que le dieron, ella se los tomó. Y su cáncer bajó bastante, muchísimo. Este, lo tiene ya muy bajito, gracias a Dios y a todos los remedios que se tomó. Este, pues yo no he hecho eso porque yo no soy muy creyente de los remedios. Este, yo digo, si los doctores no pueden con toda su ausencia que tienen de conocimiento contra el cáncer. Y este, y entonces, ¿por qué no, por qué creer en los remedios, verdad? Soy un poquito incrédula. Ustedes saben que yo tengo el cáncer en la piel. Muchos de ustedes lo saben, no se los voy allá a decir. Este, pero, entonces, voy a tomar esto que me va a costar mucho trabajo, muchísimo trabajo. Pues aquí ya tenemos dos ingredientes, que es la miel. Este, compré la miel allá por el camino donde venía el otro día que fui a Luvianos y que vine. Esta vez no. Y aquí ya tenía este medio litro. Y aquí está la sábila. La he mantenido en agüita. Y miren, está bien fresca todavía. No ha perdido su... Y ahorita vamos con la prima para que me enseñe bien. Ella se va a hacer una toma también para ella para prevenirlo. Y eso es bueno. Imagínense, a prevenirlo antes de tenerlo. Entonces, este, voy a... A mí me falta un ingrediente más. Que ese es el que me va a costar muchísimo trabajo tomarlo. Porque eso sí me preocupa. Porque es algo muy fuerte. Y este, ahorita lo voy a pasar a comprar. Este, para mostrarles lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Con esto. Y entonces, ahorita lo voy a meter aquí en mi bolsita. Que esta es mi bolsita que me soluciona todos los problemas de carga. Y este, y me la voy a llevar. Y me voy a ir allá con mi prima. Vamos a ver, este, qué tan, qué tan, este, difícil es hacer esto. Porque ella tiene una buena licuadora. Y este, esto se tiene que licuar. Y después embulsarse. Y revolverlo con el que vamos a... Con el otro ingrediente que vamos... Ingrediente. Ingrediente. Que vamos a comprar ahorita. Y este, porque eso sí es más difícil. A ver, no, no está. Este, creí que tenía otra poquita ahí de miel en el refri, pero no. Este, con estas vamos a hacer dos, dos, este, tomas. Y, o tres. Vamos a hacer, o tres. No sé cuántas nos salgan. Y, bueno, ya les vamos a mostrar todo. Mi gente, esto no es... Creo que les dije en luvianos que esto no es una receta que yo se les voy a dar. Al contrario, este, la voy a compartir. Para las personas que quieran hacerla también. Porque sí, en verdad, a mí me dijeron de un señor de aquí, de Bejucos. Y lo mire allá en una fiesta en Tejupilco cuando fuimos a la quinceañera. Y fui y le... Y le pregunté yo misma. Le dije, es verdad que usted se tomó este... Este remedio porque dice mi prima que ya lo habían mandado a morir, a la casa. Y, este, y el señor ya estaba allá en una fiesta. Imagínense lo grande que fue Dios. Y, este, que le ayudó esta toma. Entonces, para todas las personas que tienen esa enfermedad de cáncer, Ojalá que también puedan hacer esto. Y, pues, no cuesta nada. Más nos cuestan los tratamientos que tomamos de los médicos. Son miles de pesos que cobran. Y esto no va a ser mucho trabajo. Este, más que pasar... Pasarlo porque, pues, yo pienso que esta cosa debe ser muy amarga. Pero, Mari bajó su cáncer a puros remedios. Mi gente, Mari fue capaz de comerse hasta la lengua de víbora ya seca. Este, se la molía, la molió y se la comió. Y ella le bajó el cáncer. Lo tienen un 20% de... Ya, pues, ya casi está saliendo. Ya más de que le saquen su tumor y ya va a estar... Ella está... Los doctores están sorprendidos de cómo ella, este, va mejorando. Y también le ayudó que ella... Ella nunca perdió su humor. O sea, no se puso triste. Ella siempre activa. Y, bueno, creo que esto le ayudó mucho. Bueno, pues, síganos. Vamos a ver cómo nos queda esto. Vamos, vaya con mi prima. Y a comprar el otro que vamos a ponerle... A ver si lo encuentro ahí en la tiendita de aquí. Miren, estoy llegando ya a la tiendita. Donde voy a comprar el otro ingrediente que me falta. Aquí vamos a ver si lo encuentro. Este es lo que necesitamos para el remedio. Miren. Uy, lo tengo otra vez. Gracias. Mira. Este es el tequila hornitos. Lo necesitamos para lo que vamos a hacer, la mezcla. Y este es el 100 años, pero cuesta 230. Entonces vamos a comprar este. Y que casi cuesta 500. Ese es el tequila que va a llevar. Y es... Sabe muy horrible. Pero bueno. Vamos a ver si ya con el... La mezcla ya no sabe tan feo. Ya llegué a la casa. Vamos a poner el tequila también aquí para... Aquí a la bolsa. Y bueno. Vamos, primeramente Dios, a hacer esto ahorita. Este botecito es de mi prima. Vamos a... Bueno. Pues ya está aquí todo listo. Vamos a bajarlo. Uy. Pesa bastante ya con el tequila. Bastante que pesa, miren. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. ¡Van! En la cama. Está acostada mi prima. Tina, ya vine. Sí. Estamos aquí en la cocina de mi prima. Se me olvidó traerme el tripié. No sé cómo vamos a grabar, pero... Miren, me está contando ella que le vamos a quitar la cáscara. Yo pensaba que se iban a moler con toda la cáscara. Sí. Prima, yo estoy lista para hacer el remedio. Para hacer el remedio, ¿verdad? Vamos a... Vamos a... Vamos a rejuvenecer. Y a curarnos. Y a curarnos, dice. Bueno, mi prima lo va a tomar por a prevenir, ¿verdad? Ajá. Este, ella dice que le... Pues miramos a un señor, ¿verdad? Estar, este... Que estaba... Con cáncer, le mandaron a morirse ya. Ajá. Y eso fue lo que se tomó y se le vio bailando. Lo miré bailando allá, sí. Sí, ya. Ajá. ¿Por qué estaba Paz arriba que se iba a morir? A poco, es verdad, sí. El rector que se fuera a morir en su casa, le quedaban seis meses de vida. Porque se le hubiera el gusto en su cama y que viviera con sus hijos. Ajá. Y un buen señor vino y le dio ese remedio. A lo mejor ya muchos han oído de esto, ¿verdad? A lo mejor ya se extendió muy grande y... A Florida ya se extendió mucho. ¿A dónde? En Florida. En Florida. Oh, sí. Ah, te dan lo mejor, me dijo, ¿cuánto dan el litro? Ah, ya compuesto. Ya compuesto. Ajá. Oh, sí. Pero qué más, que nosotros lo vamos a... Sí, nosotros lo vamos a arreglar con nuestras manos, ¿verdad? Poniéndole toda la fe de a que a ti no te llegue y que el mío que se desaparezca. Y vamos a seguir haciendo para más personas si nos ayuda. Bueno, pues vamos, manos a la obra. Ya tenemos el tequila, la miel. Ahora vamos a pelar las, las hábiles. Que yo pensé que con todo y cáscara, pero... Sí, muy amarga, ¿verdad? Bueno, vamos. Ya está. Pues, miren, mi gente, mi prima les está pelando así y entonces yo le estoy sacando la pulpita. Le estamos sacando la pura pulpita, no, sin la cáscara. Para que ustedes miren. Ah, un detalle bien, este, grande. Van a ser tres pencas, ¿verdad, Tina? Por, por remedio. Por medio litro de tequila, traguen más de las, de las seis. Sí, le echamos más. Pero, a lo mejor le echamos más. Este, pero el S dicen que es tres pencas, ¿no? Ajá. De grandes. Miren cómo queda. Miren las pencas, estas cómo van a quedar. Y Tina tiene una buena licuadora, que es donde las vamos a moler. Y entonces, ya que esté, nosotros les vamos a ir mostrando paso a paso a como nos dijeron. Y a ustedes, si quieren hacerla, yo pienso que ya han de saber de esto. Pero bueno, para los que no sepan, nosotros estamos compartiendo aquí lo que a nosotros nos compartieron. Y pues... Es una mamá, mi hija. Yo creo. Bueno, porque, porque esto del cáncer, todos lo tenemos, mi gente. Todos. Nada más es de que se nos desarrolle. El que diga, ay, no, yo a mí esto, a mí no me va a dar, porque yo esto, porque yo lo otro. No, todos estamos opuestos a esto. Opuestos, perdón. A que todos nos pasen esta vida. Uno dice, no, yo estoy gusano. Y al ratito, ya estamos, este, más. Bueno, pues aquí estamos sudando, pero, este, aquí trabajando. Como dice mi prima, no somos tomadoras, no podemos abrir la botella de tequila. Si tomáramos esto, ay, no, yo el tequila, mis respetos. A mí nada más no puedo poner esto. A ver, vamos a ver, vamos a ver si lo puedo abrir. Esta es la que muele, esta al hielo, ¿verdad que sí, esta licuadora? ¿Cómo quedó? ¿Verdad? A ver. ¿Verdad? A ver. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad por esa? Quedó bien molida, ¿verdad? Uy, sabe rayos, ¿verdad? No. A ver, y la vamos a echar ahí para dulzarla con la miel. La miel. Sí, la miel licuadora. Ay, sí, muele bien esa licuadora. Parece leche, mira. Va a estar muy difícil para pasar eso. Dios, me dé la fortaleza. No, con la miel se va a componer. Vamos a ver. Que sea la aguita. ¿Cómo, toda? Toda, ¿no? ¿Y la tuya? Yo tengo ya la mía. Sí. Sí, eh. Me faltará un pichito nomás. Un pichito. No, este es un litro, ¿no? Este es un litro. Un litro. Son tres pencas de sábila, un litro de miel y el medio litro de tequila. ¡Ugh! No, vea, un litro de tequila habrá sido muchísimo, nada más. Es un litro, seguro. Un vasito. Me va a dar en un vasito, miren. Un cachitito, una gotita. Miren, mi gente, miren. ¡Ugh! Me acabo de dar. ¿No sabía mal? ¿No? No, esta gotita nomás. Dice mi prima que a todo dar. Vamos a ver si a todo dar. Yo no lo voy a saber. Oigan, sí. Está bien buena. Está bien rica. ¿Sí? Guau, yo pensé que no la iba a poder pasar, Tina. Qué maravilla que hace la miel, eh. No, sí, mi gente, se las recomiendo. No sabe nada a mal. No, nada. ¿Y va a ser en ayunas o...? En ayunas. En ayunas, ¿verdad? En ayunas. Oh, son tres al día. Son tres al día. En ayunas y una a mediodía y una... Antes de comer. Y otra antes de cenar. Ah, antes de comer y antes de cenar. Oh, guau. Y yo que no cena, entonces, ¿cómo le voy a hacer? De todas maneras, ¿verdad? De todas maneras, ¿verdad? De sal, ¿no? Ajá. ¿Un café o qué te tomas? Nada, a veces es un cereal de dieta. De esta, vamos a ver, mira. Guau, sí está bueno. Yo estaba muy pensativa que cómo le iba a hacer para tomármela, pero sí, sí está bien. Vamos a hacer el otro de Tina. Ahorita ya cómo quedó, pero les voy a decir algo. Esta botella no... Este líquido no puede quedar en esta botella que es de plástico. Tiene que quedar... Tiene que quedar en una botella de vidrio. Y a ver si me cabe allá en la botella del tequila, porque no tengo otra botella. Pasé a comprar una allá. ¿Eh? ¿Aquí le van a desechar? Sí, pero no la puedo abrir. Todavía la tengo que abrir. Está bien difícil. Sí. Sí, es lo que estaba tratando. La voy a abrir bien y ahí la voy a sacar y la voy a poner allá mismo. Porque el contenido no puede ser que quede aquí en este... En este contenedor. ¿Ahí está? Tiene que ser en vidrio para... Y dejarlo reposar, ¿no? Es que ya voy a empezar mañana a tomarlo. ¿Cuántos días lo tengo? Ocho días. Ocho días. Lo tengo que dejar en reposo ocho días y luego batirlo bien. Y ahí va a pesar mi tratamiento. Que Dios ponga su mano sobre esto que vamos a hacer ahorita. Y con su sangre preciosa nos ayuda a eliminar todos nuestros malos que sentemos en manos. Sí. Vamos a hacerlo. En tus manos nos ponemos. Yo y mi prima. Sí. Con los curos todos los malditos, todos mis olamas de mi cuerpo. Ajá. Y que no me dé cáncer. Y ella, el cáncer que tiene, lo venza y salga adelante. Sí. Vamos a ponernos en manos de Dios. Mi santísima de Guadalupe nos va a ayudar. En manos del Señor nos ponemos. Sí, primeramente Dios. Y para el otro va a venir con cáscara. A lo mejor vamos a moler ahorita un cachito con ese tequilita que... Ah, ¿ya lo echaste? Ya lo eché. Ah, ¿qué? Este... Para... Ya después... Con la... Con la cáscara. ¿Verdad? Sin la tequila, con la pura miel. ¿Con la pura miel? Sí. No, tiene que... El tequila tiene que ir. Ahora, al otro compramos el otro chiquitito. Ajá. Y vamos a hacer otra toma. Bueno. Miren, ahora mi prima está revolviendo aquí ya su... 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 Mezclando su remedio. Eh... Con el tequila. Y ella le echó ese vaso de miel. Le estaba diciendo que yo le doy miel aquí que quedó. Jejeje. Pero tiene hormigas. Mira, se le metieron unas hormiguitas. Ahí están adentro. ¿Por dónde se le metieron? Tiene... Si tiene el tapón. Mira, la tapa. Bueno, entonces vamos... Ahora yo voy a hacer otro cachito. Y la vamos a... Ya lo puedo echar. Ah, no. Todavía tiene tantito, ¿no? No. No, es puro escuro. Sí. Vamos a moler estos, este... Cuadritos que hice con toda la cáscara. Porque quiero probarlos. A ver qué tanto de amargo está. Así por la próxima lo vamos a hacer con esto. Y lo voy a mezclar con... Con la que tengo ya. Ahorita le vamos a hacer eso. Vamos a ver ese otro a cómo sabe. Como sabrá, vamos a ver. Como sabrá, vamos a ver. Salto. discussed the entire first one. highlights The new aparelas. En una vez funcable. Ar van aом a werden las duras, y lo vas a случай. Pero si no, mejor sabes esto. Y ya está. Ya. Pues miren, yo voy a vaciar mi... Mi... Mi deriva aquí. En este mismo. Y va a estar... Reposado por... Una semana. Por ocho de un día. A ver si me cabe. No creo que me quepa. Es que con la sábila ya se hizo más del litro. Porque es un litro, pero... Mira Tina, a mí tampoco me va a caber. Tengo que comprar más botellas. Pero no de tequila, de otra cosa. A ver qué. Mira. 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 Y ya está listo. Terminamos con esto y vamos con más, ahí estamos, miren la tequila traía una canica, se fue para abajo, al botarle las tapas se fue, Tina la tapa va ya, las tapas del tequila, si, a ver, mira prima te voy a enseñar otro de México que me compre, a ver ese que es, para la úlcera, úlcera, es trae cuachalolate, es ávila y nos gusta, préstamelo para acá, y esta es para la úlcera, esta es otra toma que te hace así, y no sabe a feo, se llama nalo, ok, lleva chocolate, chocolate, cuachalolate, cuachalolate, y que más, sábila y nopal, y eso es para la úlcera, ¿cuál es tu úlcera que tienes de qué? Una úlcera es como de gastritis. ¿De gastritis? Ah, no tengo la otra, no. Ah, ok. Bueno, pues ya terminamos, yo ya llevo aquí mi, mi, este, mis cosas, mira, convenía con la sala, ahora va empacada, tengo que conseguir otra botella de vidrio, no sé cómo, pero lo tengo que conseguir, y mira que esto todavía que tiene aquí mi prima, bien seco ya, le digo que lo hubiera metido al congelador. Bueno, mi gente, pues ya me voy para casita, gracias, gracias a Dios que ya terminamos con nuestro licuado que hicimos, nuestra medicina, que Dios quiera y nos ayude, porque yo le voy a poner toda mi fe, y me la voy a tomar tal como es, y bueno, pues ya les hicimos a saber esto, que ojalá que ustedes ya lo hayan visto por medio de, del internet, que los, los suben mucha gente, y para los que no sepan, pues háganselo como quieran, aunque no tengan cáncer, háganse en ese remedio, ¿verdad Tina? Para que, para que, para prevenir, como lo va a hacer mi prima, para prevenir, porque todos podemos tener eso, como les dijimos hace rato, y bueno, pues yo ya me voy para la casita, miren, eh, esto es una cosa tremenda, ya, no sé, no sabemos por dónde correr de tanto calor, con la lluvia que cayó, hizo más calor. Nos dejamos aquí con un abrazo bien fuerte, que Dios me los bendiga a todos, por allá, ni quiera que se encuentren, y bueno, pues ya miraron a mi prima, ahorita, ella tiene un dolor, tienes un dolor aquí en la espalda, ¿verdad? A veces como un aire, y te sale para acá. Ajá, y entonces, este, en la cocina, y bueno, pues, aquí, ella les va a decir adiós también, este, diles adiós, a toda la gente que nos ve, adiós, que estén muy bien, y este, que Dios los bendiga, y si les gustó el remedio que nos preparamos, prepárenselo, para que, este, se... No da nada de trabajo? Nada. Y para los que no tengan, los que tengan, para que saliren, y los que no, para que no les dé. Yo me lo preparé para prevenirme. Oye, Tina, ¿crees que eso lo dejen pasar para Estados Unidos? No, no sé, oye, para dejar pasar en la escala. Pues sí, porque, no, todo lo que es licor, si lo dejan pasar, este, cuando hacen el reporte que llevan licor. Entonces, pues, eso lleva licor, no, no pienso que sea impedimento, ¿verdad?, que, que lo pueden hacer aquí. Ah, puede ser, mire, hay sábila, pencotro, sino de grande. Pero esas sábilas, esas sábilas son de sembradío, eso es lo que no me gusta. Ah, pues, tengo, manaporta, claro. Ah, sí, pero ya son sábilas que siembran y desechan químicos para que crezcan y para que engorden, para que engorecen, perdón, para que engorecen, para que engorecen, las hacen con líquidos, les ponen cosas y entonces ya no es lo mismo como plantar aquí que no se le echa nada. Aquí es natural. Aquí es natural, a lo mejor. Y es natural, desde el mismo sábilas. En eso ha de cambiar un poquito, este, pero bueno, yo le voy a mandar a una personita para allá, si Dios quiere, y ahí vamos a saber si lo dejan pasar o no. Este, vamos a ver de eso. Y bueno, pues, gracias prima por, por ayudar, por hacerme ese, en tu licuadora, porque yo como no tenía, y bueno, ya compartimos eso. Ah, sí, eso sí. Tienes otra y otra vez lo hay. ¿Sí? Y bueno, pues eso nos ayudó mucho y muchas gracias que me ayudaste a hacer también saludos y muchos abrazos. Gente, regreso un minuto, acabo de hablar con la persona que estuvo dando la receta y les quiero informar que se dejan dos semanas de reposo, así nos dijo, fuera del refri, que no estén tapado con la tapa, que tiene que estar destapado solo con un papel. Bueno, como aquí pueden ver, yo compré dos botellitas de jugo que trae, que es de vidrio. Entonces, no hay botellas aquí, pero mientras consigo una, pues, hasta lo puse en un vaso de cristal y en dos botellitas. Ahí es la bebida que preparé con toda la cáscara y la otra, pues, ya saben lo que, el proceso que hicimos, pero nos informaron que son dos semanas de reposo. No se pueden tomar antes. Entonces, pues, ya tengo aquí mi medicamento, miren, natural. Entonces, el oscuro, pues, es el que molimos al último. Entonces, los voy a dejar ahí, en estas botellas chicas, mientras consigo otra grande como esa, para meterlos ahí. Y, bueno, pues, ahí voy a tener mis dos tomas. Eso es lo que les quería informar. Si ustedes tienen alguna otra información, favor de ayudarnos. Este, díganos, coméntenos algo de este sobre, de esta medicina o natural. Eh, infórmenos cómo, cómo ustedes la conocen, cómo ustedes la toman para estar compartiendo estos momentos de, de información. Por favor, eh, díganos, cuéntanos para saber cómo ustedes la han escuchado, porque yo pienso que muchos los han escuchado. Y más los que han, han padecido esta enfermedad. Y, bueno, nosotros ya tenemos un sobreviviente aquí en el pueblo. Queremos saber, ustedes, si les ha funcionado, algunos que conozcan a alguien, o cualquier cosa que ustedes sepan, informenos, por favor. Ahora sí, hasta pronto. Gracias por estar aquí con nosotras. Gracias.